Hola a todos, les saluda UDTH. Después de más de un año sin subir vídeos, vuelvo para hablarles de una historia, algo antigua y bastante interesante, que les podría gustar, y que yo mismo, fui un observador de la misma, la cual es la historia del usuario de Youtube, llamado Obedecer a la Morsa. Obeda Warlus, fue un usuario de Youtube, quien creó el vídeo denominado, Obedecer a la Morsa, el cual, causó mucha euforia entre los usuarios, por su contenido morboso y grotesco, del cual, se masificó en todas partes, siendo uno de los pocos vídeos, en ese entonces, populares, con más de 5 millones de visitas. En ese entonces, Obeda Warlus, no solo realizó ese vídeo, sino que en realidad, fueron un total de 11 vídeos, durante toda su vida en Youtube, todos de la misma forma, y estilo. Esos vídeos fueron, Obedecer a la Morsa, Insomnio, La Liebre y la Bestia, Dance of Doom, tuvo que sacarlo, porque Youtube le restringió el vídeo, por el alto gore que contenía el vídeo, aunque otros usuarios, lo subieron a Youtube, y actualmente se encuentra en la red, La Venganza, vídeo que Obede, tuvo que sacar, por su contenido gore, y el vídeo que menos le gustaba a Obede, la Masa lo sabe? No? Odie Shadow el toro en mi pijama? Ruperta? Luit Simaraka? Y su último video, La Pasión. Los cuales, eran muy raros y con un surrealismo sin igual, a excepción de Ruperta. En ese entonces en el 2007, solo se sabía, que Obey era un amante del morbo, la perversión, y se creía a Dios. Es en ese entonces, cuando aparece un usuario llamado MusicismyFate, creando los videos titulados No Obedeceré, los cuales, eran una investigación, hacia los videos de Obey the Warlux, seguido de plasmar el punto de vista, hacia que significaban los videos. Al hacerse ver los videos, comenzó esta pseudo guerra, entre MusicismyFate y Obey, donde salieron bandos, que defendían a Obey, y otros que defendían a Music. Al pasar un poco el tiempo, al principio del 2008, un par de videos aparecieron, los cuales se titulaban, Le temes a la morsa, Sueña con la morsa, y La diestra de la morsa, todos con mensajes subliminales y tétricos, al puro estilo de Obey, lo cual, conmocionó al público en general, ya que solo se pensaba que Obey podía crear tales videos. Los subió un usuario de Youtube llamado Conquasavit, del cual, en un principio, se demostró que era un fan del propio Obey, y quería ser su mano derecha. Obey le creyó, por la creación de tales videos, y lo hizo su mano derecha, sin decirles a los demás usuarios. En ese entonces, un usuario llamado 77Tortellini, apareció con unos videos llamados, No Obedeceré, pero estos videos iban dirigidos a los videos de Conquasavit, y también en sus videos, Tortellini plasmó su punto de vista, de lo que Obey había puesto en sus videos. Nota. Los videos de Tortellini eran los más ofensivos de todos los No Obedeceré, donde ofendían tanto a Conquasavit, por creerle a Obey, que era un dios, y a Obey, por creerse dios. Al Obey crear el video de Obedece a la Morsa, muchos usuarios copiaron su estilo, y se crearon los videos denominados, Finiarios, los cuales mostraban mensajes subliminales, pero no de una forma tétrica como lo hacía Obey, usuarios como, Alexexa, Laikadn, Alexkea7, Jombaima, Destino Casualidad, Laminigus, entre otros, fueron parte de esta comunidad en aquel entonces. A mediados de marzo del 2008, Conquasavit dejó de subir videos y publicar cosas en su muro de Youtube, y en ese entonces, Obey había creado su propio foro denominado, Obedece a la Morsa.foros.com, donde se hablaban de todo tipo de temas, aunque Obey, con su mente retorcida y escandalosa, siempre hablaba de sexo, autopenetraciones, sadismo, entre otras cosas. En el transcurso del 2008, por el mes de septiembre, el foro de Obey estaba lleno de personas, donde él conversaba con ellas, acerca de distintos temas y también se debatían y se mandaban fotos y videos. Es cuando, aparece un usuario llamado Cafsamech Samech, el cual, subiría un video llamado No Obedeceré Parte 4, donde mostraba el significado de los videos de Obey, y se plantaba por primera vez, la traición de Conquasavit, seguido de la contraseña de la cuenta de Conquasavit. Ese video, fue un escándalo, entre los seguidores de Obey y los anti-Obey, por lo que Conquasavit le dijo a Kavsa que retirara el video, porque había estropeado sus planes. Al Kavsa, poner la contraseña de Conquasavit en el video, un inescrupuloso, se metió a su cuenta, y subió un video llamado No Es Él, el cual no tenía nada que ver, con los videos que subía Conquasavit, en ese entonces, por lo que Conquasavit, tuvo que cambiar su contraseña, para que nadie volviera a entrar nuevamente. Una semana después de lo sucedido, Conquasavit mostró sus verdaderas intenciones, y subió un video llamado, La Supuesta Realidad de Obey de Warloos, donde él mostraba que nunca quería ser su mano derecha, y solo quería desenmascararlo en su propio juego, a lo cual los amigos de Obey saltaron a defenderlo. En esas fechas, Conquasavit comenzó una guerra a los llamados, morcianos o fieles seguidores de Obey, donde desenmascaró a varios usuarios, como por ejemplo, explicó los mensajes subliminales de sus videos, destruyó a varios plagiadores de los videos de Obey, como el caso de Tivasaugnok, un usuario que había plagiado sus videos y los de Obey, entre otras cosas. Pasaron cosas en el foro de Obey, y Obey borró todos los temas, alegando que una fuerza demoníaca, había hecho eso en el foro, siendo este suceso, la pista final y veredicto final que usaría Conquasavit para desenmascararlo. Es entonces cuando Conquasavit, mediante una investigación exhaustiva, que realizó en todos estos meses, hacia los dibujos de Obey, que el mismo posteo en su MySpace, pudo resolver, quien era Obey Dawarlus, en su propio juego, gracias a la ayuda, que obtuvo de profesionales de la psiquiatría, él era un estudiante de psicología, y es en ese entonces, cuando Conquasavit, sube unos videos llamados Obey Dawarlus, investigaciones finales partes 1 y 2, dando a mostrar el nombre real de Obey Dawarlus, y las intenciones de todos sus videos. Al todos ya saber la verdad sobre este personaje, Conquasavit, subiría un video titulado, El fin de Obey Dawarlus, al puro estilo de Obey, dando por fin el legado de Obey Dawarlus. Dos días, después de la salida del video, Obey cierra su cuenta para siempre, quedando en el olvido. Les cuento esta historia, porque fue algo que marcó a muchos, como esta gran guerra entre Conquasavit y Obey, se desencadenó y como Obey, cerró su cuenta. Ahora en el 2013, Obey ya no está con nosotros, pero me gustaría saber que fue de él, y si algún día volverá a Youtube. Hay un video póstumo, que le hicieron sus amigos a Obey, cuando este cerró su canal, que dejaré en la descripción del video. Nota. Cabe destacar que Obey tenía dos cuentas, una de Obey Dawarlus, y otro llamado Botencention Sensual, en el cual, mostraba su verdadero rostro en un video llamado, Hambre Intensa. No hablaré de la caída de Conquasavit, porque ese no es el tema del video, solo les mencionaré, que Conquasavit también no está en internet, el cerró su cuenta porque le reportearon sus videos, y si buscan los videos de Conquasavit, fueron borrados del internet. Aunque dan muchos cuestionamientos, ya que como se sabe, la investigación de Conquasavit, la realizó mediante los dibujos de Obey, que él mismo había posteado en su MySpace, pero en ese entonces, varios usuarios, alegaban que esos dibujos jamás los hizo él, sino otra persona. Dejaré en la descripción del video, el video que muestra los dibujos de Obey Dawarlus. Esto, hace que la investigación de Conquasavit, se vaya por el inodoro, ya que al haber analizado los dibujos de otra persona, al final todo lo que realizo, y todas las conclusiones que dijo, no son para Obey, por lo que queda esa interrogante, que creo, jamás nadie podrá responder. Afortunadamente, yo tengo los videos de Conquasavit, los de Tortellini y los de Music, aunque no tengo, el No Obedeceré, parte 4, de Cazsamech, y el video La Venganza, pero si quieren, en la caja de comentarios, me dicen si quieren, los videos o no, y yo pondré un link con todos los videos. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir, acerca de este tema, si alguien sabe más de lo sucedido, que lo deje en la caja de comentarios, para poder saber más, sobre este tema. Se despide de ustedes, UDTH, hasta la próxima.